Señores, esta ha sido, sin lugar a dudas, una de las semanas más locas de mi vida. Al momento de grabar este podcast, está confirmado que el evento este sábado, me refiero por supuesto a Debut y Despedida, está completamente vendido. Y yo me remonto a conversaciones que yo tuve cuando esto era una idea, con conversaciones con Gallo, tanto como con Samito. Y yo no estaba tan convencido de un soldado. Es más, les voy a decir más, yo estaba tan cagado que nosotros originalmente dijimos, vamos a vender mitad, vamos a poner el ring pegado a una esquina de la cancha en el Metz Pavilion. Y vendemos los palcos al frente de esa parte de la cancha y los generales al frente de esa. Y si eso se vende en un mes, pues abrimos entonces, decimos, nuevos asientos, se abren nuevas secciones. Y entonces vendemos todo. Y Del habló, como que me convencido, no, esto es algo. Gallo me dijo, no, esto es algo. Samito me dijo, no, esto es algo. Y estamos aquí a, qué sé yo, cuatro días de la pelea y esto es un evento sold out. Y la gente puede decir lo que quieran, hay que atribuirle el soldado, o sea, gran parte del crédito hay que atribuírselo a una figurita que está aquí con nosotros. Una de las figuras más polarizantes en la red o en la historia de los medios puertorriqueños, alguien que nada le importa un bicho, el verdadero loco. Lo vamos a presentar ya mismo como muestra del compromiso que tenemos con el boxeo, porque este evento el sábado puede ser el principio de muchas cosas. Tenemos a otros invitados homenajeados especiales por ahí. Este episodio ha sido traído a ustedes por StressNot, el verdadero producto revolucionario. Un producto hecho a través de máquinas de 3D printing diseñado para eliminar los pensamientos negativos, diseñado para eliminar la ansiedad, el estrés, los back trips, el mono trepado que tienes por el trabajo y por las deudas y los biles. No te estoy diciendo que te vas a comprar este producto y te vas a olvidar y todo va a ser magia y de momento los biles se van a apagar, pero por lo menos puedes despejar tu mente y distraerte. Compra tu StressNot ahora mismo accediendo a StressNot.net y síguelo en todas las redes sociales a través de StressNot o Fichal. Gracias también al corillo de Aeronet, el verdadero internet, el internet que tenemos aquí en Gallimbo Studios. Básicamente lo más importante, porque esto es una empresa que depende todo del internet. Así que gracias a Aeronet, si tú tienes una empresa que requiere internet, si tú eres gamer, si tú eres creador de contenido, si tú ves muchas películas o subes mucho contenido, yo te recomiendo Aeronet. Entra ahora a aeronetpr.com. Ok, señoras y señores, para mí es un honor y una locura presentar a este individuo porque lo conozco hace un par de años y jamás me hubiera imaginado esta vuelta. Un fuerte aplauso al Gallo de Producers. Contento, contento de estar aquí una vez más. Siempre que vengo para aquí, para tus estudios, yo me siento... ¿Te sientes bien? Como si estuviese empezando otra vez las redes. ¿Cómo te sientes? ¿Te sorprende que hayas sido un soldado? Primero que todo. Bueno, realmente ya yo sabía que sí iba a ser un soldado. O sea, yo te lo había dicho. Ajá. Te lo digo, no te lo digo. Pero sí, no me sorprende que hayas sido lleno a sus extremos. Lo que sí me enorgullece es que lo logré. Que lo logramos. Que lo logramos porque yo me paso halagándome mucho que si Gallo fue esto, Gallo... No, no, no. Aquí todos los boceadores tienen su público. Chente tiene su público. Gallo tiene su público. Universal Promotion tiene su público. Y realmente tengo que decir por primera vez, que nunca lo había dicho, pero lo voy a decir por primera vez y ya faltando poquitos días para la pelea, que esto no fue Gallo de Producers solamente. Esto fuimos todos nosotros. Así que un fuerte aplauso nuevamente. ¡Qué duro! Oye, by the way, tengo aquí a alguien que ha estado anteriormente en el podcast. Me acuerdo, tuvimos un día de aprendizaje para Chente y la historia de los cinturones y campeonato en el boxeo. Un fuerte aplauso a Brian Chevalier, alias Papi Chari. Dímelo, dímelo, mi gente, dímelo. Y a su lado, Yayo Ortiz, el entrenador de Gallo. Yayo, ya mismo voy contigo. Saludos. Buen día. Saludos, Juan. Papi Chari, tuviste un combate brutal este pasado fin de semana. Saliste con una victoria en el, no caso, en el segundo... Segundo asalto. Ok. Ya que tú estamos aquí con Gallo de Producers, ¿qué? Tú que eres ya un veterano, sabes, tienes mucha experiencia en el cuadrilátero, estás familiarizado con las presiones, con los estrés, con los campamentos. ¿Cómo tú ves a Gallo de Producers? Yo se lo he dicho a él, yo se lo he dicho a él y he hablado con él, que no es lo mismo decir, voy a treparme y voy a hacer esto, a hacerlo. Cuando uno está en el camerino, cuando uno es la pelea estelar o hay peleas primero que tú. Tú escuchar a esa gente afuera y ese gritereo y ver a los contrincantes llegando al camerino. Golpeado. Golpeado en todos los partidos y te digan gané y tú te antres. Entonces, ¿cómo quedó el otro? Todos los partidos, te digan perdí. No es lo mismo sentir esa presión estando encima del ring a tú decirlo abajo, ah, yo me voy a subir ahí sin presión. La presión él la va a tener, él lo sabe. Pero él tiene que aprender a bregar con eso allá arriba ese día. Yayo, tú participaste del camp... Digo, ¿verdad? Yo creo que tú hiciste el campamento junto en Massachusetts. Sí, sí, correcto. Participó también esta Rivera Ossing, que no pudo venir porque están los torneos nacionales, pero Yayo también formó parte, sí. ¿Cómo ves a Yayo? Fíjate, sinceramente, al principio, pues yo lo conocí a él en Florida hace como casi dos meses atrás, ¿sabes? En una cartelera, entonces le hablamos de ayudarle a aguantar y eso porque soy de la estatura de Samito, más o menos, y yo es boceador y todavía me mantengo un poquito... ¿Tú participaste también de los guantes? Yo guanteé con él, yo guanteé con Yayo y, ¿sabes? Y usted es derecho. Sí, yo es derecho y tengo más o menos la estatura de Samito también. ¿Cuánto asalto? ¿Cuánto asalto? Hice seis asaltos dos veces con él. Ok. Y quería probarlo, a ver, coño, este hombre va a perder seis asaltos, un hombre que nunca ha peleado más de tres porque peleaba aficionado, que es difícil. Y dije, coño, a ver, vamos a probar este hombre, de verdad, yo quiero ver lo que tiene este gallo, de verdad. Y me metí al cuadro con él y guanteamos y respondió bien, buen aire. Y de verdad, de verdad, es un hombre bien incómodo para darle también, que no es... Tú sabes, hay que cogerlo serio. Gallo, ha quedado en el récord que eso que dijo Yayo, también lo dice Iván Calderón. ¿Tú estás consciente de qué? ¿Sabes? Háblame un poquito, para nosotros los morones que no sabemos nada de boxeo, ¿por qué dicen que tú eres incómodo? Bueno, en verdad, esta anécdota científica que yo les voy a dar, pues es lo que yo creo que pueda que sea ese incómodamiento. Existe un 88% de personas derechas en el mundo. El 88% escribe y usa la mano derecha para la mayoría de sus cosas. El otro 10% es izquierdo y solamente un 2% en el mundo es ambidiestro. Y yo soy de ese 2%. Te voy a explicar por qué. Yo escribo... Ya yo está, cabrón, como te cuentan historias, yo estoy cautivado completamente por lo que vas a decir. Tú escribes... Yo escribo con la mano izquierda. Ok. Pero cuando voy a jugarle béisbol, se supone que yo al ser zurdo, cache la bola con la derecha y la lance con la izquierda, porque soy izquierdo. Pero no. Yo me pongo el guante de cachar la pelota con la izquierda y lanzo la pelota con la derecha. Eso es algo que no es normal. Eso es del 2%. Ya. Entonces, cuando voy a jugar baloncesto, también es con la derecha. Yo no tiro como zurdo jugando básquet. ¿Qué pasa? Cuando voy a pelear boxeo, me cuadro a los zurdos, pero tengo más power en la mano derecha. Por eso es que yo, cuando la gente me ve tirando el ganchito, yo lo tiro... Cuando yo te meto el gancho de derecha, es sentir un impacto igual de fuerza. Ok, espérate. Pregunta de morón. Pregunta de morón. Es que estoy medio confundido. Tú siendo zurdo y posicionándote como zurdo, pero tu jab es fuerte porque dices que tu mano derecha es la fuerte. Sí, sí, sí. Ok. Conmigo tú puedes sentir un jab impactante más fuerte que con cualquier otro voceador en el mundo. Ok. Porque soy ambidiestro, entonces ahí mi posicionamiento, mira cómo la cosa se pone incómoda. Porque cuando tú peleas con un derecho, ya tú sabes para dónde él va a caminar. Cuando tú peleas con un izquierdo, ya tú sabes para dónde él va a caminar. Pero yo me cuadro a los zurdo y me muevo para los derechos. Ok, pero ese ya. Revisitemos brevemente la pelea. No la tengo aquí para producción. Pero todo el mundo está familiarizado con la pelea que se llevó a cabo aquí en el patio de Gallimbo Studio. Obviamente no, eso fue improvisado, tú no habías hecho ningún campamento, igual Samito. Sí. Pero, ¿vimos esa derecha en acción? Eh, no. No la vieron. So, esa derecha, tú la desarrollaste, digo, sé que es la más fuerte, en el campamento. La desarrollé de él que era un aficionado. Ok. Lo que pasa es que acuérdate que en tres minutos, las veces que nos abrazamos porque ninguno de los dos tenía la condición en ese momento, hay golpes de Samito que él no me mostró y hay golpes que yo tengo que no le mostré. Ok. Entonces nosotros... Joder, puta, cabrón. El que no haya comprado el pay per view para estar tú era como que, cabrón, me dan ganas. Eso es, cabrón. Estoy loco por ver eso. Ajá, perdón. Hay cosas que no se mostraron. Exacto. Samito tiene cosas para mostrarme que yo no vi y yo tengo cosas para mostrarle a él que él no vio. So, que ese día yo no me puedo basar, ni yo ni ninguno. Uno a los que esté viendo este contenido nos podemos basar en lo que pasó en el patio ese día porque van a haber cosas que nos pueden impactar a ambos. Ajá, ajá. Entiendes, yo lo único que sí te puedo decir es que voy a mí. Ok. ¿Cómo tú ves la pelea? ¿Qué tú piensas que va a pasar el sábado? Pues mira, pues realmente... Y también, y quiero que arroje luz sobre lo que dijo Papi Chari de esa presión de momento. ¿Cuáles son tus expectativas de lo que te diga, cabrón, la presión, los gritos de la gente? Mira, tú sabes que eso que él dice tiene mucha razón. Pero yo me crié toda mi vida viendo a Floyd Mayweather. Y te voy a explicar qué es lo que está pasando. Floyd Mayweather peleó con los guerrilleros más poderosos. Con los que sacaban sangre y descabronaba a todo el mundo por la mala. Ya me puedo imaginar los comentarios. Ah, no, pero no los cogió en el momento que era. Los cogió después. Yo me lo iba a tirar. Yo me lo iba a tirar. Y peleó con los mejores. Canelo temprano, goto tarde. Sí, no, 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 pero escucha. Ah, paquiao tarde. Escucha, escucha lo que está pasando. No importa lo fuerte y lo guerrillero que tú seas. Cuando tú peleas con un boceador técnico que te está boceando a su ritmo, tranquilo en lo de él. No importa qué tan fuerte, qué tan rápido, lo que tú seas. Tú tienes que bailar al son de la música que el boceador técnico te ponga. Y no todo el mundo es un boceador técnico. ¿Entiendes? Tú sí. Tú sientes que tú vas a determinar el paso de la pelea. Sí, yo soy el que determina. Ahora vemos un papichari, es un guerrillero, que se va al palo, pim, pum, pam, y este tipo los tira patas arriba. Pero yo te puedo hacer las dos. Yo te puedo jaltar la pala y te puedo bocear. Está bien. No todo el mundo hace eso tampoco. Exacto, pero ahora pregunta que... Pero te voy a decir una cosa. No todo el mundo es Floyd Mayweather. No todo el mundo es un Iván Calderón. Que son tipos que bocean. Sí, no, pero tú no sabes el tipo de boceo que yo tengo. ¿Tú lo has visto? ¿En este campamento en algún momento ustedes se cruzaron? Sí, él me vio guanteando, me vio guanteando. Pero yo no peleé como... O sea, no guanteé con la persona el día que él estaba como normalmente guanteo. Ay, Dios mío. Vamos a empezar con ese cuento. Dale. Lobby, 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 realmente... No voy a hablar mucho sobre eso porque eso se va a ver el día de la pelea. Peleó. No voy a decir lo que pasó, pero peleó. Realmente el día 16 hay que verlo. Gallo sabe que yo soy tinsamito. Pero ese día cualquier cosa puede pasar. De cualquier mes sale un ratón a quienes se iba el pequeño. Solamente que son seis asaltos. Eso está lleno. Y yo sé que él dijo que hay muchas cosas como tú, Universal, que están trabajando sobre eso. Pero esta pelea se vendió por gallo de producer. Hay que decirlo. Me pueden decir mamón, me pueden decir lo que quieran, pero hay que decirlo porque hay una pelea en ese evento como la de Juan Saya y Salcero Cruz, que es un duelo de invisto. Pero si tuviera puesto esa pelea de estelar... No hubiera causado el furor, ¿qué caso? Sí, seguro que sí. Porque aquí, en este evento, hay mucha gente que no está a favor del boceo. Solamente quieren ver que leen en la cara a gallo de producer. Y realmente esto está muy lleno. Los boceadores tienen sus fanaticadas, pero son fanaticadas del boceo. Y muchos fanáticos aquí nos apoyan tanto en el boceo como afuera. Y esta cartelera está apoyada por gallo de producer, que todo el mundo quiere ver que leen en la cara a gallo. Hasta yo quiero ver que leen en la cara. Yo se lo digo a cada rato. Yo le digo cállame la boca. Pá, cállame la boca porque yo quiero ver que leen en la cara. Esta cabrón, qué gallo. Tú toleras ese tipo de comentario. Digo, ¿quién carajo le va a hacer qué puñeta a Chevalier? Yo, ah, sí, lo que usted diga. Pero, o sea, te veo mientras él dice, soy Team Summit y tú sonríes. Ah, yo sí. Tú, 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 un abucheo es como gasolina para ti. Si tú supieras que eso a mí me llena de energía. Ok. O sea, ver que la gente, ver que la gente se moleste, ver que la gente me aborrezca. Es como que es algo que me hace bien feliz. Tú no viste, mientras él estaba hablando, yo estaba aquí. No, pero yo no te aborrezco ni nada por el estilo. No, pero. Tampoco soy hater. Sí, sí, sí. Pero realmente yo sé lo que es estar ahí arriba. Samito ha peleado con gente mil veces mejor que tú, con más experiencia que tú. O sea, yo quiero que tú me calles la boca, como te lo he dicho mil veces. ¿Tú te imaginas cuán insoportable va a estar este mamabicho? No, papi. Si él gana. No, papi, si eso pasa, si le da un palo a Samito y a Choca a Samito. Samito, uno, se tiene que desaparecer de las redes por un tiempo. Ok. Y dos, hay que bloquear a este cabrón porque, papi, eso va a estar. Intragable. No, papi, sí, hay que bloquearlo. Este, ajá, pues estabas diciendo, ¿qué expectativas tienes para la noche del 16? Mira, esto es lo que yo le digo a todo el mundo. Nadie puede predecir el futuro. Nadie. Yo voy a hacer mi trabajo. Hacer mi trabajo en el sentido de que yo no me voy a desconcentrar. Yo no me voy a dejar meter la presión del público. O sea, el público puede estar gritando. ¡Métale en la cara a ese cabrón, gallo, mamabicho! Y al revés. Al revés. Lo que van a hacer es darme más power. Porque ellos no van a estar con él ahí. El que va a estar ahí es él. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces. Al principio. Yo no sé. Esto que te voy a decir es bien importante. Y te voy a decir cuáles son mis expectativas en esto. Yo a Samito no le prestaba atención. No me importaba a Samito. Pero ahora mismo yo le tengo unas ganas a ese cabrón. Tú estás loco porque llegué al 16 para enredarte a pegar con él. Papi, óyeme. Yo todos los días me acuesto. ¡Hacho! Un día menos. Y cada vez me levanto más encabronado. Pero encabronado porque es que en verdad te voy a explicar. El tipo. Es un malagradecido. Ok. Es el tipo más malagradecido que hay. De mí pueden decir 20.000 cosas. Cabrón. Se pone a estar vendiendo camisas. Con mi imagen. Algo que yo no he hecho antes. Cuando tú compras camisas de gallo de producer. Dicen. Fuck gallo de producer. Gallo de producer. Cabrón. O lo que sea. Y él viene y pone una imagen mía con gallo mamabicho. Cabrón. Acá es que yo me mercadeo. Cabrón. Tú no estás haciendo algo que yo no haga. Ay, de buen. Las camisas se ven cabronas. Está cabrón. Que esta no es la primera vez que gallo de producer va a monetizar su hate. O sea, esta pelea. Mucha gente quizás piensa equivocadamente como que es la primera vez. Por esta. Por la naturaleza del boxeo. Que gallo va a monetizar el hecho de que gente quiere ver a gallo prendido. Pero no. Tú vendiste a través de gallimbo.com la camisa de fuck gallo de producer. Fuck gallo de producer. O sea, lo que está haciendo Samito. Ya tú lo has hecho. Ya yo lo he hecho. Cabrón. ¿Por qué tú no vendiste unas que digan Team Samito? Porque no las van a comprar. Cabrón. ¿Entiendes? Entonces empezó a grabar a la gente. Ah, mira, esta vino a buscar su camisa. Ay, esta vino a comprar la otra. Esta vino de Mayagüez. Esta vino de Caguas. Sí, cabrón. Para comprar una foto. Una camisa mía, cabrón. No tuya. O sea, ¿tú te crees que una persona va a bajar de Mayagüez a donde? Dice, tía, compré tú una camisa que diga Team Samito, canto de cabrón. Es ahí en donde él tiene que aceptar. El gallo es el marketing aquí. ¿No entiendes? Y mis expectativas son que voy a noquear a ese cabrón. Ya. Guau. Cabrón, yo... Eh, la incertidumbre. Teo, yo, yo, yo creo que tú y yo hemos tenido esta conversación. ¿A quién tú le vas, Chenta? ¿A quién tú le vas? Yo le voy a Samito. Pero, no es una cosa que no estoy... Hubiese estado convencido de la victoria de Samito si no hubiésemos hecho el guanteíto pendejo ese aquí. Exacto. Ese día sembró la duda en todo el corillo aquí, de momento en las redes. Eso no fue fácil tampoco para Samito, de momento. Guía, yo estoy seguro que hasta Samito mismo dijo, guía, espérate, no, este pana está incómodo. Oye, a todo el mundo le sobrevivió la carrera a Gallo ese día. Porque después de las cosas que le dieron a Gallo, nadie ha hablado de eso. Hablan de la pelea de Samito con Gallo. Y eso fue uno de mis planes, yo acá, malévolos, acá, yo dije, bueno, subieron un video dándome unas galletas. A alguien yo tengo que azotar, aquel que está allí lo sabe. Yo dije, yo tengo que azotar a alguien, cabrón. Entonces yo llevo aquí, vamos a hacer un podcast con Samito y yo estaba tan tranquilo y de repente yo lo veo y yo digo, le metería en la cara a este cabrón, le metería en la cara. Por eso fue que ese día yo me los puse sin miedo. Realmente. A mí me sorprendió un montón. Mira, que realmente tú crees que Samito es un tipo a quien yo tenga que tenerle miedo. Bueno, mira lo que yo pienso. Yo pienso que aunque acabo de decir que eso que pasó en el patio sembró la incertidumbre en nosotros y en el pueblo puertorriqueño en general, no había un referí, no era un cuadrilátero, no habían atravesado un campamento. Es verdad. Es verdad. Yo he tenido conversaciones con Samito. Él me dice, no es lo mejor que he estado en mi vida, pero puñete, yo tengo 37 años, pero estoy bien. ¿Sabes? Estuve entrenando dos meses. Estoy fit. Yo me lo encontraba cada rato corriendo. ¿Cómo? Yo me lo encontraba cada rato corriendo. Por las mañanas. O sea, tú corres en Canómana. No, papi, en El Morro. Ya, ya, ya. Todos los sábados. Y de casualidad, ¿nunca se fueron a volar chiringa juntos? Mira, lo pensamos, lo pensamos, pensamos volar chiringa, pero realmente no había, no había, no había, pero lo pensamos, lo pensamos. Ok, háblame de Samito un poco. Cuando lo veías corriendo, como me dices tú, lo encontraste varias veces, ¿viste mejorías a medida que lo seguías viendo o lo viste una vez nada más? No, no, lo veía cada rato, cada vez que subíamos para allá él siempre estaba corriendo. Porque él siempre me dijo como que, dios, las primeras veces la pasé de mal, ya lo estoy corriendo tranquilo. Y son creo que cinco millas es lo que ellos corren. Sí, depende, depende. Cinco millas ustedes no corren. Ustedes no corren cinco millas. ¿Tú las corres? Yo las corro. Ustedes no corren cinco millas. Ustedes no las corren. No las corren. Vamos a correrlas, a ver que él se cansa primero. Óyeme, tú puedes hacer cinco millas, pero Samito que se pasa roncando, le metimos cinco, le metimos siete, siete. Tú eres loco, robocó, cabrón. Ahí yo no te puedo decir nada porque yo no he corrido con él, pero lo he visto corriendo y lo he visto entrenando y han visto la diferencia igual a ti. Te ves más flaco, te ves más cortadito, él igual. Realmente la pelea va a estar buena, vamos a ver. Yo le voy a Samito. ¿A quién tú vas, Yayo? Él va a Samito, lo que pasa es que como está contigo, él va a decir voy a Gallo. No, 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 en verdad, en verdad, en verdad. Yo voy a Gallo y Gallo yo creo que va a sorprenderte al mundo. Ay, eso es lo que yo quiero que digan. Y yo creo que el hecho de que Samito esté entrenando es porque sabe que Puñeto tiene dos manos también. Un golpe puede noquear a alguien, un golpe puede cambiar el rumbo a una pelea. En Casalto se va, en Casalto se va. Yo creo que en el quinto. Y ven acá, vamos a hablar de tu carrera como aficionado comparado con lo que va a pasar el sábado. Específicamente los rounds. En un contenido que yo hice con Samito, hablando con Félix, que es parte de su equipo de trabajo, ellos dijeron queremos llevarlo a aguas profundas. O sea, yo creo que, ¿verdad? A mí lo que me dice es que ellos están contando con Dural, con poner a trabajar esas cinco millas en cardio. ¿Tú estás preparado para eso? Sí. ¿Qué te hiciste para eso en tu campamento? Nosotros hicimos muchas repeticiones en el gym, en el gimnasio. Hicimos muchas repeticiones en gancho, muchas repeticiones con uppercut, muchas repeticiones con restas y ya. O sea, estuvimos corriendo, estuvimos brincando quick, estuvimos mascoteando, estuvimos haciendo el trabajo. Yo realmente estoy preparado para los seis asaltos. Sí, tengo que reconocer que hay que darme un reconocimiento, ya que no todo el mundo debuta a seis rounds en una pelea estelar. Yo creo que eso es algo histórico. Es histórico. Y un influencer. Y un influencer. F***ing influencer. Yo considero que ponerle a seis rounds fue más una estrategia de Samito y de Universal. Realmente a lo mejor pensaron que si le hacían a seis rounds, yo podía cansarme y ellos poder aprovecharse en el cuarto, quinto y sexto. Para mí esa fue mi expectativa, porque a lo mejor el Samito dijo, gallo de producer, hermano, si le hacemos a cuatro rounds, yo sé que los primeros dos o tres rounds, gallo de producer puede llevarme la ventaja porque es mucho más ágil. Entonces, ¿qué pasa? Si le hacemos a seis, él como nunca peleó profesional a seis rounds, yo lo voy a joder. Cuando ellos hablan de aguas profundas, eso es lo que quieren decir. Yo me preparé para seis asaltos. Además, yo me preparé para pelear ocho y diez asaltos. Yo puedo, yo puedo. ¿Cómo él terminaba esos guanteos, Yayo? Pues terminó fuerte. El último guanteo que hicimos fue la semana pasada, en el seis, terminó fuerte. De verdad, de verdad, yo quería probar eso. Y le dije, este hombre, a ver si de verdad pelea seis rounds, ¿entiendes? Y le metí presión y él pelea con una calma. Lo que pasa es que él pelea con una buena calma. Que, tú sabes, por más condiciones que tú, Charlie sabe, por más condiciones que tú tengas, tú vas a pegar la caja tabla, te vas a cansar. ¿Entiendes? Y él pelea, que lo bueno es que para un hombre que no tiene tanta experiencia profesional, tiene una buena calma. Y ese debe ser el plan, pelear calmado. Exacto, la calma. No va a quedar en una guerra porque a mí todo el amor le va a meter presión para que caiga en una guerra. Entonces, si él lo hace sentirle incómodo y pelear con su calmita, pues... ¿Tú sabes qué? No desperdiciar el movimiento ni desperdiciar el golpe. Ahorita Gallo dijo como que me levanto, estoy encojonado, estoy loco porque llegué el 16. Pero yo creo que eso es mierda. Porque yo te veo a ti con mucha calma. O sea, yo creo que tú en verdad, el juego psicológico, debido a todo lo que tú has hecho a través de tu historia como una figura pública, que es joder y encabronar a la gente y tú relax manejando esas presiones y esos comments. Yo creo que eso podría jugar a tu favor. Sí, sí, sí. Definitivamente. Definitivamente. Aquí yo soy el sacamostro. A mí me han escrito personas que pelearon con Samito en el transcurso de sus 28 peleas profesionales. Y toditos contentos, diablo, ese cabrón se le viró la tortilla. Tanto que se pasaba humillando a los boceadores. Y yo, pero es que Samito a mí nunca me sacó por techo. Pero parece que Samito sí supo sacar por techo a sus contrincantes. Porque Samito es un boceador. Samito es un boceador que parece que le gusta sacar por techo a sus contrincantes, pero él está jodiendo con el rey del bullying. O sea, tú no puedes bulear al rey del buleo. Mira si yo estoy tan cabrón que Samito apagó los comentarios de sus redes sociales para que la gente no le comente. Él hace live y apagó los comentarios para que la gente no pueda expresarse. Yo estoy tan cabrón que yo hice que Samito no deje escribir ni a sus propios fanáticos, cabrón. Yo estoy así. Yo le cerré las puertas. Los fanáticos de Samito me tienen que mamar el bicho. Gracias a mí, ustedes no pueden comentar. Tú sabes que pensando así, otra manera de mercadear la pelea hubiera sido los dos villanos. Porque los dos son odiados. Sí, pero a mí me odian porque estoy rankeado. A Samito lo odian por qué? ¿Por qué? Samito no tiene nada de villano. Samito lo que tiene son unos videos en YouTube que me enviaron. No voy a hablar de eso, pero sabemos lo tuyo, Samito. Tú sabes que yo sé lo tuyo. Apunta la cámara. Ponga la cámara para donde mí. Samito tiene un par de secretos que solamente yo lo sé porque a mí me escribieron. A mí me enviaron screenshots. A mí me enviaron videos. Y cuando yo le envié estas cosas a Samito por DM que yo le dije, si a mí me da la gana el día de la pelea bien grande en la pantalla, cuando yo esté saliendo por ese pasillo, te destruyo. Y tembló tanto que empezó a llamar a las personas que me enviaron esos contenidos. Él las empezó a llamar. Ah, ¿por qué hiciste eso? Samito, ya sabemos que tú eres un carne de puerco, brother. Y yo no te voy a tirar la toalla de esa forma porque yo no soy insecto. Dale gracias a Dios que yo no soy insecto. Pero créeme, Samito, que hay un montón de gente que sí te odia de verdad. Tú te pusiste a estar diciendo, no, que si a ti te odian, no, que si después de la pelea yo no me hago responsable. Papi, tú tienes que tener más cuidado que yo ese día, ¿oíste? No te voy a decir más nada. Este, papi Chari, cuando tú ves estos casos, ¿sabes? Cuando tú ves, mucha gente se ha referido a este evento por esta pelea como un circo. Estas estupideces que estos dos hacen de... O sea, manifestar el odio como lo que acaba de hacer él. ¿Cómo se ve eso entre los boxeadores profesionales? Mira, eso mucho también nosotros lo hacemos porque yo soy igual. A mí me gusta roncar, yo le ronco a todo el mundo. Y eso es más para vender. El mejor... 126 del mundo. Del mundo, no me da. Del mundo. O sea, tú estás diciendo aquí que tú eres el mejor 126 que hay ahora mismo en el boceo en Puerto Rico. Que ningún boceador te va a ganar en 126 libras a ti. Pero es que ellos lo saben. Yo siempre lo he dicho. Ellos lo saben. Ya tú sabes. Pero yo sí soy boceador. Mira, yo voy a comprometer a Gallimbo Espolar. Después de la pelea de Gallo de Producers, este evento grande, yo quiero que hagan una cartelera estelar. Escuchen, yo quiero que hagan una cartelera estelar con Papi Chari y Pedro Marqué. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que hagan una estelar de Papi Chari vs. Pedro Marqué. Eso es lo que yo quiero que pase aquí. Esa es la pelea que va a suceder. Esto me va a un veterano. Oye, escúchame, escúchame. Papi Chari vs. Pedro Marqué. 726 en Puerto Rico. A ver si es verdad que tú en 126 estás cabrón. Espera, prefiero pelear con Pitufo que se llena más. Está buena. Prefiero pelear con Pitufo que se llena más. Espera, espera, espera. Pero dejame hablarte. Dejame hablarte. Está buena, está buena. Prefiero pelear con Pitufo que se llena más a pelear con Pedro Marqué. Que realmente no pelea. Y si pelea, pelea una vez cada tres, cuatro años. Pitufo tiene más nombre también. Y Pitufo tiene más nombre. Pero yo peleé con Samito sin que Samito tuviese fama. Yo lo hice famoso a él. Chico, pero es que... Y se vendieron todos los boletos soldados. Si tú eres el mejor 126, tú no estás pendiente... Pero estás hablando mierda también. Porque tienes que reconocer que Samito sabe mene... Se conoce el meneo. Sabe cómo vender una pelea. Sabe qué botones apretar también. Y te voy a ser bien sincero. Y te voy a ser sincero. Tú vas a pelear con Samito. Pero Samito fue el que hizo que tú debutaras. Pácatá. Pero pelea con Pedrito. Y olvídate de Pitufo porque Pitufo viene después. Primero tiene que ganarle a Pedrito. Pedrito que se ponga a pelear y que lo pongan a pelear y que lo manejen mejor. ¿Estás dispuesto a pelear con Pedrito? Con Pedrito, con Pitufo, con todo el mundo. Yo peleo con cualquiera. Pero es negocio, papi. Esto es negocio. Yo estoy ahora mismo clasificado en los rankings mundiales. Yo voy a Pitufo contra ti. Perdón. ¿En dónde está él? Yo voy a Pedrito Marqué contra ti. Tranquilo. Voy a Pedrito. Pedrito Marqué. Yo voy a ti contra Papichari. Guerrilla de verdad al cambumbeo. ¿Cómo? Para que tú sientas lo que son seis rounds de verdad al cambumbeo. Yo voy a Pedrito. A Pedrito Marqué. Apúntate a lo que te estoy diciendo. Cientas 26. ¿Quién es Pedrito Marqué? Pedrito Marqué es otro goceo que está en las ciencias 26 libras. Pero no pelea. Si pelea, pelea cada tres años. En verdad. Es tremendo goceador. Tremendo goceador. Tremendo goceador. Humilde. Pero le hace falta que lo pongan a mover un buen manejo. Y que lo pongan a pelear. Él estaba rankeado. Ya no está en los rankings. No es negocio para ahora en Chabaliel pelear con Pedrito Marqué. Cuando puedo pelear con alguien más rankeado. Buscar para el título mundial. Que eso ya mismo llega. Ahora mismo nosotros peleamos en octubre 26. Sobre la convención de la WBO. Estamos cuadrando de esa vuelta. La pelea en la convención de la WBO. En octubre 26. Y muchos se van a caer sorprendidos. Ok. ¿Por qué tú dices que mejor Pitufo? Sé que son decir. Pero la idea de Pitufo versus Papichari. Algo que nosotros discutimos en aquel podcast que grabamos. Como cuando discutimos esa vez. Están discutiendo Pitufo o Navarrete. Pues a mí me conviene pelear más con Navarrete. Que tiene el título mundial. Nombre. Más dinero. Mejor negocio. Y yo he visto que tú te has expresado en búsqueda de vaquero. De vaquero o Navarrete. Entonces. De Pedrito y Pitufo. Pitufo tiene más nombre que Pedrito Marqué. Me va a dejar mejor negocio que Pedrito Marqué. Por eso yo digo que prefiero pelear con Pitufo que con Pedrito Marqué. Pero es que ahora. Eso es lo que yo quiero llevar en el mensaje del deporte bocístico. Para el carajo el nombre. Ponte los guantes y vamos a guerrear. Ponte los guantes y vamos a guerrear. Lo que pasa es que nosotros los boceadores. ¿Tú tienes miedo a que Pedrito Marqué te gane? Chico, miedo. Miedo a quién. Y si Pedrito Marqué te gana, ¿quién es el que va a estar rankeado? Pedrito Marqué. Pues entonces pues vamos a guerrillear. Pero Pedrito Marqué me va a dejar el dinero. Que me puede dejar un Pitufo Díaz o un Emanuel Vaquero. Es que el dinero no te lo deja el cociador con el que tú vayas a pelear. El dinero te lo deja el contrato, la bolsa, los auspiciadores. Puedes pelear con alguien sin nombre. Puedes pelear con alguien con nombre. Y el dinero está en la bolsa. El dinero está en el auspicio. Exactamente. Pero dime, ahora mismo lo que yo acabo de decir. Ok, ahora mismo lo que yo acabo de decir. Un vivo ejemplo de la pelea de Juan Salla y Alfredo Cruz. Son dos invistos peleando en tu cartelera. Que si llega Celeste a la estelar, ahora mismo aquí en Puerto Rico no se vende. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente tú crees que Salsero y Salla están peleando? ¿Por qué uno de ellos tiene que guerrillar o porque no había más boceadores en ese peso? Porque aquí ahora mismo ellos dos tienen que guerrillar. Pero yo creo que es la pelea más importante de la noche. Es la pelea más importante de la cartelera. Realmente es la pelea más importante de la cartelera. Mira, mira. Y otro bueno de la cartelera, el zurdo Rosario. El zurdo Rosario es bestia también, el 126. Pero no, o sea, yo reconozco, la pelea del zurdo Rosario es la coestelar. Pero esa pelea de los invictos, yo no voy con esta. Pero en el boxeo, ser invicto es todo, cabrón. Pues yo quiero que eso cambie. Están poniendo eso ahí en riesgo. Está bien, pero lo que yo quiero dejar de saber al fanático del boxeo, o los que no son fanáticos, que están empezando a ser fanáticos del boxeo ahora por la influencia que estamos creando. Porque aquí en este evento se van a meter 7000 personas. Tú no me vas a decir, amiga, que las 7000 son fanáticas del boxeo. Están empezando a saber del boxeo ahora. El boxeo va a irme más hardcore. Menos 5.000 son fanáticos casuales. Porque en Puerto Rico tú no le puedes oír al boxeo. Y son 5.000 personas que le quieren ver en la cara a este hombre. Los otros son fanáticos del boxeo. Ok, de 7.000, 2.000 son fanáticos del boxeo y 5 están siendo influenciados. Ahora escúcheme en estos 5. El boxeo no simplemente se trata de estar invicto. Porque perder también es ganar. Si cuando yo era aficionado, escuchen esta pendeja. Cuando yo era aficionado, las veces que yo perdía eran las que me ayudaban a ser un boxeador más cabrón cada vez que yo me trepaba el ring. Si yo no perdía, yo sentía que no había aprendido nada. Pero el boxeo aficionado es un deporte. El boxeo profesional ya es un negocio. Está bien, pues está bien. Pero ahora mismo, ahora mismo, escucha, escucha. Si en caso de yo perder, que yo sé que no voy a perder, yo voy a ganar. Cabrón, eso no significa que yo sea una mierda. Eso no significa que si ahora mismo, Samito tiene más pérdidas que ganadas. Cabrón, yo no estoy viendo récord de Samito por las veces que ha perdido ni por las veces que ha ganado. Simplemente yo sé que Samito ha peleado 28 veces. Ha guerrillado 28 veces. Y voy a pelear con un soldado, con un guerrillero. No me importa cuántas veces ganó ni no me importa cuántas veces perdió. Voy a pelear con un tipo que tiene la experiencia suficiente para llevarme a la universidad del boxeo. Y yo como soy un rebelde, yo quiero... Si yo le gano a Samito, Ahora mismo, Samito es el contrincante más importante de todas las peleas que yo tenga como boxeador después de esta pelea. Porque yo le voy a ganar a un tipo, yo le voy a ganar a un tipo que tiene la experiencia, pero papi, a 100 años luz de mí. ¿Entiende? ¿Tú viste peleas viejas de él en camino a este evento? No, no, no. Yo no he visto ninguna pelea de Samito. Y lo quiero confesar aquí. Yo la he visto. Mira, ahora mismo mis entrenadores, la gente con la que yo estoy trabajando, sí han visto peleas de Samito, pero yo no he visto peleas de Samito por una razón. Porque cuando tú estudias a un boxeador, tú vas con el pensamiento de que, a este hay que pelearle así, papi, el boxeador todos los días se levanta de una forma distinta. Tú no peleas igual todos los días. ¿Eso qué está diciendo él? ¿Está loqueando o tiene razón? No, es real, es real. Yo soy igual, a mí no me gusta, siempre lo he dicho. Porque te comprometes con un tipo que viste y uno pelea en un video. A veces no dice, yo no voy a pelear con un video, yo voy a pelear con un boxeador. Exactamente. Los estilos hacen las peleas. A veces ayuda, pero depende. Samito puede pelear diferente con Gallo y después conmigo pelea diferente. Los estilos hacen las peleas y realmente yo dejo que mi equipo de trabajo siempre vea las peleas y me digan, vamos a pelear con ese, vamos a pelear. Y te digo algo, cuando tú estás entrenando, que me imagino yo, Chari, que tú tienes mucha experiencia, tú tienes mucha experiencia, pero yo te aseguro que cada vez que tú vas al gym a entrenar, tú aprendes un truco nuevo. Tú aprendes como un movimiento nuevo, tú aprendes una costumbre distinta. Entonces, yo no me puedo quedar en las peleas de Samito para el 2014, porque no estamos en el 2014, estamos en el 2022. Y Samito, Samito, todos los fines de semana se siente en su casa a ver poseo profesional de estos rangs en la casa y tú te crees que viendo tú no aprendes. Yo no, yo no, yo no, yo ahora, ahora mira lo que yo hago. Esto sí se los voy a confesar. Yo no he visto las peleas de Samito para ganar la Samito. Yo estoy viendo peleas de campeones mundiales para aprender a ser un campeón mundial. Eso es lo que, eso es lo que yo estoy aprendiendo. Yo veo peleas de campeones, yo no voy a ver a Samito. Ok, pues, en camino a esta pelea, obviamente, el guante, yo no estaba, chequénse esto, yo soy tan morón, que históricamente yo veía el boxeo como un deporte en donde los peleadores entrenan para una pelea y pelean esa noche, pero en realidad ustedes están peleando todo el tiempo. Exacto. Entonces, tú estando fuera de Puerto Rico en tu campamento, lo que yo he escuchado es que es difícil conseguir gente para guantear. Aquí, obviamente, cabrón, cuna de boxeo, hay boxeadores, tú, tú, tira, hay boxeadores en cada esquina. Obviamente, aquí tenemos a Yayo, pero tú, eso es un problema como que, diálo, cabrón, yo estoy fuera de Puerto Rico, la pelea se aproxima, necesito pelear. Mira, te voy a decir algo bien importante y esto está bien, cabrón, para todos los boxeadores puertorriqueños que viven en Estados Unidos. Allá, considero que hay más guanteos que en Puerto Rico, porque allá en Estados Unidos tú guanteas con mexicanos, guanteas con boricuas, con hispanos, estadounidenses, con los morenos. En Estados Unidos, más estilos, más estilos. Hay muchos estilos en Estados Unidos y ahí, óyeme, hay un sinnúmero de boxeadores que tú dices, diátre, hermano, estoy peleando con un moreno, con un izquierdo que está cabrón, estoy peleando con un mexicano, entonces son guerras poderosas. Ahora, siempre que viajo para Puerto Rico, que no me puedo inactivar, tengo que seguir entrenando, los dos o tres días que estoy en Puerto Rico, el clima, el calor, yo digo, yo tengo que venir para Puerto Rico a entrenar porque la condición aquí, la calor me obliga a abrirme más a los pulmones. Yo digo, ya lo sabía, Samito está entrenando en el fuego. Yo estoy entrenando con mejores peleadores, pero la calor que hay aquí no la hay allá, no la hay, la condición, el desarrollo de la condición física aquí está muy cabrón. Podrás estar entrenando con diferentes estilos, pero no con mejores peleadores que aquí en Puerto Rico. Papi, hay peleadores cabrones allí, te lo digo yo de verdad, de verdad, de verdad. Yo también lo dudo. Lo dudo. Mucha gente buena, pero lo dudo que sean mejores que los de aquí. Tendrías que montarte un carro a guiar horas cada vez que va a volver, pensaría yo. Mira, yo te voy a decir ahora, ahora mira esto que le voy a decir a Papi, y ya que le estoy en Samito, yo, y pon esta cámara a grabar, Pitufo Día, coge este videoclip, yo vi a Pitufo Día guerrillar con los morenos más cabrones que existen en Pángel. Duro. Yo he visto a Pitufo Día guantear con los tipos más cabrones de Brooklyn, de Manhattan. Duro. Me he montado en un avión y he llegado a California y he visto a ese tipo guerreando, papi, hasta con los peleadores de Mayweather, con los de Canelo, con la gente cabrón. New York, California. No, 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 papi, no, 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 papi, es que es real, pregúntale a Pitufo que es real. Pero es que yo siempre le he dicho, tú no has salido de aquí a pelear con los cabrones que ha peleado Pitufo Día. Hace tres semanas yo estaba guanteando con el campeón mundial del CMB, Malco Masayo. y quiere que te digan algo. Pitufo es bestia, siempre lo he dicho, Pitufo es bestia, pero no me gana en su vida. Pitufo te gana por KO. Pitufo está peleando a 12 asaltos. Pitufo peleó con Oscar Valdé por un título de campeón mundial. Oscar Valdé no. Con Chacul. Con Chacul, le dieron chiva. Óyeme, escucha, escucha, y papi tú. Y le dieron chiva. No le dieron chiva. Es la única pelea que Pitufo Día se fue de favorito por el título mundial, fue con Ito y perdió. Pero papi, escucha, escucha. Después de ahí lo usaron de escalón como te lo dije, gente, no te lo dije. Yo vi, yo vi. Lo usaron de escalón, después de ahí lo echaron con Chacul y le dieron chiva. Después de ahí le hizo una guerra navarrete, pero cogió una perla y perdió. Tú. Las oportunidades que él ha tenido se ha perdido. Tú hubieses hecho con Chacul lo que hizo Pitufo. Eso no se sabe hasta que yo estaba ahí arriba con Chacul. Tú no hubieses hecho con Chacul lo que hizo Pitufo. Claro, claro que no lo hubieras hecho. Claro que no lo hubieras hecho. Coger una chiva así de feja. Tú eres loco, chico. Papi, ya quítame los dos tífonos. ¿Tú viste esa pelea? Yo vi la de navarrete. ¿La de Chacul no la viste? No. ¿Tú no viste la pelea con Chacul? Eso fue un tiro al blanco. Chacul lo que le dio fue un tiro al blanco. Óyeme, uno tiene que ser realista. Es la única pelea que él fue de favorito. Fue con Ito en 130, pero el título mundial y se perdió. Vamos a hacerlo. Vamos a llevarlo con calma. Ya yo te comprometí. Habla eso. Marqué versus Papi Chane. Yo prefiero ver la Pitufo con el hombre. Es una pelea más grande, más importante. Pero papi, es que esos son ligas grandes. ¿Cuál te prefieres ver? Tú tienes un título. Tú tienes título. Tú tienes título para ponerlo. O sea, tú tienes para decirle a Pitufo, vamos a poner mi título con el tuyo. ¿Tú tienes título? Claro, tengo el título de la tía y el título de la nabo. ¿Cuál tiene Pitufo ahora mismo? ¿Cuál y Pitufo? ¿Cuáles tienes? Nada. O sea, que tú tienes para decirle a Pitufo, vamos a ponerle este riesgo. No tiene nada, cabrón. Pero tú tienes para poner algo en riesgo. Claro. Pues ok, escúchame. Pero Pitufo es un par leal que él dice que cobra 200 mil porque me paga. Y peleamos cuando él quiera. Pues dame un break. Tú no me vas a venir a mí que soy el pichote de Buy Despedida. Tú no vas a venir con ese cuento. Escucha. Pichote de Buy Despedida. Escucha. Es la pelea de ustedes. Escucha, Pitufo, Pitufo, Pitufo. Vamos a hacer. Oye, vamos a hacer una pelea de Papichari versus Pitufo Díaz a su nivel de capacidad soldado. Entonces vamos a verificar quién es el mejor 126 que tiene Puerto Rico. Yo voy a Pitufo por o por long, por longa, por longa, pero por longa. Que ese día, así como tú vas a llegar con una camisita de gallo mamabicho que le compraste a Samito, yo voy a llegar con la camisa de chari mamabicho bien grande aquí. Bien cabrón. Pero tú no le vas a ganar a Pitufo. Tú no tienes manera, papi. Solamente hay una manera para ver. Hay que averiguarlo. Ya. Pero no estoy familiarizado con Pedro. Pero con Pitufo sí. Inclusive yo me hice fan de Pitufo por esa pelea con Navarrete. Yo siempre he sido fanático de Pitufo. Pitufo es bestia. Yo siempre le he dicho. Pitufo es bestia. Pero yo soy mejor. Punto. Es todo. Vamos a encárgate de eso. Producción. Está buena. Está buena. Oye, ven acá. Yo no sé cuán ético sea discutir próximos combates. Pero Joshua Pauta versus Gallo de Producers es una pelea que yo creo que la gente quisiera ver. Obviamente él tampoco es profesional. Sería debut y segunda pelea de Gallo. Pero este eso es algo que tú considerarías. Contesta. Joshua Pauta. Hablar de eso es tan aburrido. Ok, pero espérate para que la gente quizá hay gente que están siguiéndote desde la pelea en el patio para acá. Todo esto todo este evento debut y despedida surge porque tú tenías una pelea pautada con Joshua Pauta otro influencer famoso de Puerto Rico el creador de la pauta y actual pareja de Carmen Lugana y esa pelea un día de buena primera se anuncia esa pelea y se cae porque no me acuerdo bien creo que Joshua se lastimó ¿verdad? Supuestamente. Y algo con el contrato o whatever se cayó esa pelea terminaron sustituyendo a Joshua Pauta por Screamiao que tú saliste victorioso y en esa pelea es que sube ring al ring Samito y empieza este cocoteo que es un envidioso pero pero yo pienso que Joshua Pauta versus Gallo de Producers es algo que la gente quiere ver tú sabes que gente perdón yo soy un tipo que sabe de estadísticas y yo aquí el rating cuando se habla de estadísticas y de algo que se quiere hablar para que se vaya a virar yo lo sé hablar y cómo hablarlo ya la gente perdió esa magia nadie quiere ver a Joshua con Gallo la gente ya no lo quiere ver la gente quiere ver a Samito con Gallo después a Juanma con Gallo a Fenómeno Cruz con Gallo eso es lo que la gente quiere ver esas son las guerras que la gente quiere ver ya 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 Joshua Pauta quedó en el pasado ahora mismo Joshua Pauta está en el cementerio la gente no lo quiere ver te lo digo yo pues yo soy un tipo que yo sé lo que yo vendo yo sé lo que se va a vender y y créeme que después de yo ganar la Samito no podemos bajar para Joshua la gente ya la gente va a decir Gallo peleando con boxeadores profesionales a pelear con 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 la Pauti no papi ya esto dejó de ser un espectáculo y se convirtió en un entretener tan pronto dijiste Joshua me hubiese encantado que producción hubiese ponchado el gesto que hizo Papi Chari Papi Chari hizo así mira cuéntanos tu historia si él logra pasar de Samito eso cabrón Juanma cabrón las otras noches estaba Chari diciéndole a Gallo que no subiera el ring que llegara al estadio cabrón pero que no subiera cabrón yo no le dije nunca que no subiera él sabe lo que yo le dije pero realmente realmente Juanma podrá estar acabado como muchos piensan y todo pero tú estás hablando de un excampeón mundial ese te va a tocar y te va a desmantelar ahí si no tienes break y con fenómeno menos mira pues tú sabes qué yo tú peleo con Samito y si pasas de Samito pues bajo donde Joshua porque yo te voy a decir la verdad yo sé que el fenómeno yo no estoy ready para él todavía el fenómeno yo no estoy ready para el fenómeno no lo estoy yo ni lo va a estar pero escucha pero si estoy ready para Samito si estoy ready para Juanma yo sé yo me conozco para fenómeno todavía no estoy ready pero si yo le gano a Samito le gano a Juanma y por lo menos tengo seis meses de entrenamiento y guanteo full yo me los pongo con fenómeno pero no le gana puede estar dos años entrenando pero vamos a ver ahora que tú estás en esta posición tú has estudiado el caso de Jake Paul como que un tipo que poco a poco a medida que ha ido peleando se ha ido ganando el respeto y más fanáticos como que wow este tipo en realidad es un boxeador mira cuando tú de momento estás hablando de Juanma ok como alguien que te gustaría ver en el futuro de tu carrera boxística yo pienso que eso es como como Jake Paul hablar de Canelo quizás no es lo mismo no 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 es lo mismo pero no es lo mismo no es lo mismo porque Juanma no es Canelo ok pero tú no eres Jake Paul tampoco no 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 pero es que lo que pasa es que mira Jake Paul es un sangano me escuchan mucha atención Jake Paul le gana a Samito Santana Jake Paul le gana a Samito Santana lo saca lo saca es muy grande yo le gano yo le gano a Jake Paul yo le gano a Jake Paul yo le gano tú le ganas a Jake Paul yo le gano a Jake Paul él va a estar esa noche allí de verdad fuera de broma Jake Paul va a estar esa noche allí Jake Paul el que no lo quiera creer que no lo crea es más mira tú sabes qué y después que le gane a Samito entonces le rompe a Jake Paul mira mira yo le puedo decir en inglés para que entiendan el borico escuchan esta pendeja se vendieron todos los boletos a su capacidad total cuando yo te estoy hablando en los VIP de esa pelea en los VIP al frente cuando ustedes vean la gente que van a estar ahí ustedes no se lo van a creer eso es papi nosotros estamos flow show time no le voy a decir más nada no le voy a decir más nada y tú lo sabes que tú eres el promotor del evento principal yo no estoy hablando de ese comentario ahí tú sabes que nosotros otra cosa yo he estado recibiendo en el camino tantas llamadas de gente pidiéndome ringside nosotros cometimos un error craso y fue vender digo no teníamos acceso a todas las ringside porque Universal tiene unas cuantas el municipio de Guaynao gracias al municipio de Guaynao por toda la ayuda al momento de grabar mañana va a ser a la conferencia de prensa en el museo del deporte en el municipio de Guaynao pero nosotros mirando ahora para atrás nosotros debimos haber guardado más sillas ahí al frente para repartir porque en el camino de momento aparece talidad de artista es como que mira yo quiero estar al frente cabrón es que eso se vendió pero si aparece J-Paul J-Paul Bad Bunny también va para allá Bad Bunny para allá va Bad Bunny para allá va J-Paul para allá va Osuna Anuel va para allá y está en el carajo viejo Osuna Osuna va para allá Osuna va para allá Darrell va para allá ¿Dónde está Osuna ahora mismo? ¿Dónde está Osuna? Papi yo sé dónde está Osuna ahora mismo vamos a hacer una apuesta yo sé dónde está Osuna ahora mismo y te puedo decir la fecha que llegan a Puerto Rico pues tal pero vamos a hacer una apuesta tú sabes tú sabes dónde está Osuna vamos a apostar a Osuna vamos a apostar a Osuna va para allá Chavo vamos a apostar a Osuna va para allá Chavo vamos a apostar a Chavo es más vamos a apostar a Chavo a que va a poner para allá Chavo Chavo vamos a apostar a Chavo a que Samito te gana vamos a apostar a Chavo vamos a apostar a que Samito te gana no pueden haber apuestas de los boxeadores ¿cómo que no pueden haber apuestas? eso es la calzada afuera eso es afuera Esquina roja Y esquina azul ¿Qué esquina tú eres? Esquina roja Déjame cambiar la chapita Señores La pelea es Este sábado No quedan boletos Solamente hay pay-per-views El enlace para comprar pay-per-views Queda aquí abajo en la descripción de este video Papi Chari ¿Qué podemos esperar de ti próximamente? Además de ese combate con Pitufo Que Top R quiere ver Como dije, es un negocio Si me ofrecen un buen negocio, peleamos con Pitufo Pero hasta ahora tenemos otros planes Estamos de vuelta el 26 de octubre En la convención de la WBO Se están cuadrando cosas buenas Pronto se darán más detalles Cuando mi equipo de trabajo y la compañía Me den la verde Pero van a venir cosas grandes Y se van a sorprender mucho del loquito Yayo Después de este De estos meses de preparación Este ¿Cuándo fue el último guanteo, by the way? Ok Mi último guanteo fue el domingo El domingo By the way, tú Tú estudiaste a Samito Sí, lo llevo Lo llevo Lo estoy mirando Y No tenemos un plan ¿Entiendes? Y después que se mantenga en el plan Se mantenga consciente Este Yo creo que Samito va a venir el mandado Por encima de él Y a mí también yo creo que tiene odio Y va a venir con O sea, tratar de arrancarle la cabeza a él Y él no podemos caerle en una trampa De Al Tommy Dame con él Porque A ver, él tiene a más veteranos Pero Este tiene un Tiene un chance de ir a darle Y yo creo que Estamos Estamos Definitivamente Ready para la pelea De verdad, verdad Hay que tomar los cereos al hombre Calle de producer Pues mira, pues Como ya les habíamos dicho Se vendieron todos los boletos Para todas las personas Que me están llamando Y preguntando Boleto, 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 boleto Mi gente Ya no hay boleto Lamentablemente Ya se vendieron todos Pero tenemos disponible La transmisión streaming O sea, el pay-per-view Va a estar disponible Para que lo puedan ver En cualquier parte del mundo Si no saben Chente dejó un video tutorial En su perfil Sobre cómo comprarlo Es fácil Este Mete a etiquetera.com Escribe el debujo Y despedida Y te van a aparecer Dos opciones Para que la compres Presencial Que ya no la hay Y para que la compres En streaming Le vas a dar ahí Vas a comprar Tu Tu boleto de espacio online Y te va a llegar Un código de confirmación A tu correo electrónico El día de la pelea Te va a volver a llegar Otro correo electrónico En donde vas a tener El link para entrar Y vas a pegar Tu código de pase Ese código No lo puedes compartir Es un código exclusivo Solamente es Un código por persona Si compartes tu código Al momento de entrar Te va a sacar Y va a dejar A la persona Que puso el código O sea, que si yo De momento Está cabrón Que yo le estoy preguntando A estos fucking gallos Si yo de momento Compro el enlace Y lo pongo En el televisor de casa No lo puedo ver En mi celular también Ok Este Puedes Puedes verlo En tu En el televisor Porque Este Tú vas a estar Viéndolo del televisor Y vas a transmitir Mirror Ajá, que lo vas a transmitir En el televisor Sí, sí, pero es uno Es uno Creo que Solamente lo puedes ver En un device a la vez Exacto Pero El enlace está aquí Cliquea Apaga Y te llega un email El día de la pelea Y puedes ver la pelea Exacto Exacto Mira Ya saben Tú has pensado En los gritos En los abucheos En la euforia En quizás Un gran sector Del público Cuando de momento Te estén dando Una combinación Estés gritando Eufóricamente Bueno Es algo que te pasa Por la mente Yo estoy enfocado En no prestarle atención A nada De lo que dice El público Ni bueno ni malo Respetando a mis fanáticos Que van a estar Gritando con fuerza No Voy a estar enfocado Dentro del ring O sea No voy a estar pendiente A nada De lo que dicen Debajo del ring Si ahí Yo imagino que Cuando uno está en un ring Papi Chari ¿Tú bloqueas El público? Es depende No es que lo bloqueas Porque Pero te enfocas Te enfocas Y Tratar de De buscar Personas claves Como que Tratar de De buscar Las voces claves Como la de la esquina Porque tú puedes estar Mucha gente gritando Y a veces tú no escuchas La esquina Tienes que enfocarte Y tratar de buscar Esa voz De tu entrenador Para escucharlo Pero es difícil Si es brea con eso Es difícil Pero Antes de irme Antes de irme Antes de irme Espérate Que esto es bien importante Que yo también tengo Los míos Quiero este Mandarle saludos A Música Intentar Gracias por esta Hermosa sonrisa Quiero mandarle saludos También A Solar Panel Que están ubicados Ahí en Florida Quiero mandarle saludos También A Samira Que es la De las uñas Ajá Este Gracias a Samira ¿Cuáles son las redes De Samira? Pues mira Pues es Las voy a buscar aquí Yo las busco Sigue hablando Tú me las habías enviado Quiero mandarle saludos También al Sabor Ponceño Aquí tienen a Samira Así que a ver Si lo puedes enfocar aquí Este Es Raya Abajo Z Serena Acompañándome Junior El joyero Así que Gracias por la oportunidad Gente Nuevamente Estar aquí Aquí tengo Viene lo que tengo aquí Ah wow Verdad Corillo Es oficial El debut Ya oficialmente Eres boxeador profesional Oficialmente Gallo de Producer Es un boxeador Profesional Por si acaso hay un número No 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 Esto no tiene ningún tipo De información Este De esto Aquí tienen Mira A Gallo De Producer Como boxeador profesional Gracias también A la comisión de boxeo Eh Y a Gallimbo Sport Saludos también Universal Promotion Y voy a dar lo mejor de mí Esto es una Esto es un evento Boxístico profesional Donde yo sé que yo hago Muchas payasadas Yo jodo Yo tripeo Pero esto no es un chiste Aquí yo tengo que cuidarme Aquí yo tengo que protegerme Así que mucho éxito Y que Dios me los bendiga A todos los boxeadores Que van a estar participando Esta noche De parte de Gallo de Producer Gallo de Producer En la casa Te quiero con cojones Papi Chari Gallo Los quiero Pórtense bien Nos vemos el sábado En el Pay Per View ¡Soy por yo!